Hola que tal chicos, bienvenidos una vez más, mi nombre es Melisa Aguilera y el día de hoy va a ser un programa muy especial porque nos encontramos grabando desde dentro de la 34ta Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional y que les parece si damos un recorrido tú y yo para que conozcamos mejor de que se trata esto Bueno, mi nombre es Graciela Palomeque Ramírez y soy la coordinadora de esta sede en GEMI Sonora Muy bien, ¿de qué nos puede decir que consta la Feria del Libro? Mira, más que nada es traer editoriales, llevar editoriales del Distrito Federal a otros estados de la República y acercar la cultura a eso más que nada es la Feria del Libro Perfecto, ¿qué tipo de contenido es el que manejan? De todo tipo, tenemos novelas, tenemos libros que hablan sobre política, libros de consulta para la gente que está estudiando universidades material didáctico para niños, la verdad traemos muchas cosas en cuanto a editoriales que estamos trayendo y aparte traemos los libros del Fondo Politécnico estos libros hablan acerca de lo que es medio superior y superior los temas pues realmente son muy variados, tenemos desde cultura general hasta algo muy específico como puede ser aeronáutica tenemos en esta ocasión tenemos un 50% de descuento en lo que es el Fondo Politécnico todo lo que es los libros del Instituto Politécnico Nacional tienen un 50% de descuento vamos a estar hasta el próximo 11 de septiembre, horario de 10 de la mañana a 8 de la noche Hola, ¿qué tal? Soy Minerva Castro, represento a las Editorias Mexicanos Unidos los invitamos aquí a la Feria del Libro el Fondo Editorial que yo trabajo es libros de literatura universal, clásicos universales, infantil, metafísica a muy buen precio porque somos ediciones mexicanas y bueno, los esperamos Hola, soy Ricardo y represento a la Editorial Penguin Random House y los queremos invitar a la Feria del Libro aquí en Obregón traemos una serie de libros que son de diferentes temas como novela de ficción, terror, política, novelas clásicas, libros de oferta tenemos libros de fantasía y bueno, muchas variedades que les hacemos la atenta invitación a que vengan a visitarnos porque hay muchos eventos, conferencias y sobre todo muchas ofertas Famoso chileno que está presente, país invitado Pablo Neruda Puedo escribir los versos más tristes esta noche Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada Tiritan azules los astros a lo lejos El viento de la noche gira En el cielo y canta Puedo escribir los versos más tristes esta noche Y sigue, hasta completar porque nos están presentando un color de papel Y este poema tiene que terminar todo el color del papel Y termina el famoso poema Se le hace la invitación a toda la ciudadanía de Obregón Y le agradecemos también porque es la segunda vez que estamos presentes ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!